Si tus herederos no hacen más que lanzarte en directas del tipo Papito, ¿sabes que en el cielo todas las putas son gratis? Gástales una broma póstuma trasladando todo tu patrimonio a Cataluña Verás que gracia les hace tener que pagar a Generalitat el impuesto de sucesiones Conchita de Pitarte ha sacado su micrófono al Camposanto Para descubrir qué opinan las gentes sobre este penetrante impuesto Adelante Conchita, te escuchamos Efectivamente, Juan José, nos encontramos aquí A ver si encontramos a alguien que nos diga qué opinan sobre el impuesto este Allí hay una pareja, vamos a ver, vamos a preguntarles a esta pareja de allí Perdonen, perdonen, hola, ¿se les ha muerto alguien hace poco? Ay, chica, pues qué ojo tienes, pues claro, pues mira, tristemente nos acabamos de enterrar a mi padre hace media hora ¿Saben ustedes que aquí en Cataluña el impuesto de sucesiones les puede llegar a quitar el 30% de la herencia Si es que ustedes van a heredar? Ay, niña, pues claro que lo sabemos Mira, es que estos del tripartite es que son unas víboras, ¿verdad, hermano? Sí, verdad, si yo intento el tripartite y tú no hay mucha diferencia Oye, ¿tú qué? ¿Que me estás llamando víbora o qué? ¿De qué? Oye, tú perdona, ¿eh? Sí ¿De qué me estás llamando víbora? Yo que te he cuidado toda tu vida Vibora, tú me has cuidado toda tu vida Hombre, pues claro Y lo único que me hacías es para que te hiciera de portero cuando venías con tus... Pero, 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 ¿tú de qué vas? Yo que te quiero... Perdón, perdón, perdón Perdón, disculpen ¿Son ustedes los hijos del fallecido por asfixia Ernesto Larrañaga Fez? Sí, sí ¿Son los hijos? Nosotros Pues mire, me presento, soy el agente de Riud de Villes del área de cobros del impuesto de sucesiones Y mire, les traigo el impuesto si no se quieren hacer el abono, si son tan amables Perdón, espero, creo que hay un error aquí No, 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 este todo, si se fija, está todo Pero, pero, ¿esto qué es? Pero, ¿ustedes qué se han pensado? Que nosotros no tenemos este dinero Bueno, no se preocupe, si usted no dispone ahorra de cash me lo puede abonar con tarjeta de crédito Con tarjeta de crédito, ni con tarjeta de crédito, ni con tarjeta de débito Pero, ¿usted qué se ha pensado? Ustedes son unos chorizos ¿Qué son unos chorizos? Diles algo, hombre, es que ya está bien Son ustedes peor que la víbora de que mi hermana Oye, ¿pero tú qué te has pensado llamándome víbora? Bueno, Juan José, creo que mi abuelo esto no lo sabe y se lo tendré que contar Soy Conchita Azpitarte y esto es Raven News Gracias A ver, no puedo, a ver, mirad aquí, mirad El bolso para mí Pero, oiga, ¿qué le ha hecho a estos señores? Pues mira, les he hecho lo mismo que a ti Mira la botifarra Tenemos todos A ver, uy, esta cámara Pues esta cámara me la voy a quedar Pues esta me darán algo también Y aquí el micrófono de la niña Papá, ¿yo me la voy a ayudar? Vamos a ver, vamos a ver 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 Gracias por ver el video.